Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política, y amigos, dándoles un seguimiento oportuno al caso de Rosario Robles, donde al fin se hace justicia en México a una secretaria, bueno, más bien exsecretaria de Estado del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Recuerden que ella está ahorita en una prisión preventiva oficiosa, debido a que se quería fugar, aparentemente se presume, y también por el uso indebido del ejercicio público. Ya también un video anterior a este les había mencionado donde Santiago Nieto está en una investigación donde hay ciento cinco convenios, donde aparentemente también se desviaron ochocientos millones de pesos adicionales a los cinco mil millones que había presentado en desfalco del erario público, la famosa estafa maestra. Pues amigos, la noticia en este video es que la Auditoría Superior de la Federación presenta nueve denuncias por la estafa maestra. Te voy a mostrar otra publicación más, este es del Reforma, este es de uno.tv.com, de esos mensajitos que luego los llegan en el celular, pero sí, presentan nueve denuncias ante la FGR por estafa maestra. Vámonos a una publicación más de la página Reporte Índigo. Auditoría Superior de la Federación presenta ante la FGR nueve denuncias penales por la estafa maestra. Dice aquí, por posibles actos relacionados con la estafa maestra, la Auditoría Superior de la Federación presentó entre nueve y diez denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Extraordinario trabajo, amigos, que hay entre la UIF, FGR, FGR, perdón, y con la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuándo iba a suceder esto? También hasta el mismo Poder Judicial en el caso de este juez Felipe Delgadillo Padierna, quien él decide, toma el criterio de poner en prisión preventiva oficiosa a Rosario Robles y también que posiblemente vaya a declarar Peña Nieto y José Antonio Mitt. Dice aquí, las investigaciones del artículo primero están en una primera etapa, se presentaron las denuncias, ya llevamos nueve a diez denuncias, estamos tratando de ampliar el espectro, dijo el titular del organismo David Colmenares. También, de acuerdo con Notimex, Colmenares aseveró que la Auditoría Superior de la Federación ya revisa las cuentas públicas masivas, estamos revisando la cuenta pública de dos mil dieciocho, que es la primera que yo reviso, que yo planeo en las auditorías, metimos organización estratégica, estamos metiendo temas de inteligencia financiera y fundamentalmente análisis económico, explicó la Auditoría Superior de la Federación. Una disculpa, me estaba poniendo ronco, pero ya ahí estamos. Dice aquí, dijo que en la Auditoría Superior de la Federación, además se trabajan en otros casos relevantes, por lo que hasta la fecha ya se han presentado sesenta denuncias penales, sin embargo, se explicó que la auditoría presentó los dictámenes técnicos y a los presuntos responsables ante las autoridades ministeriales. Y vean lo que dice acá, ahí, escuchen mucha atención. Hemos presentado como sesenta denuncias, algunas muy relevantes, y vean, lo más relevante de todo esto, perdón, se me actualizó aquí la página, voy a tener que actualizar, ahí está, vámonos al final de la publicación, y dice acá, lo más relevante de todo es que logramos una gran coordinación que nunca se había tenido con la autoridad judicial. ¿Por qué creen? Porque antes lo frenaban. La coordinación entre nosotros, la auditoría superior, y la fiscalía general, ha sido muy relevante. Y amigos, cuando antes se quejaban de que no había justicia, que pura corrupción, de hecho, ya se había dicho que ahorita en el, en la transición de Enrique Peña Nieto y del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya hasta decían la oposición y medios chayoteros vendidos, que había hecho un pacto AMLO y Peña, ya, esas hasta decían, ya ven que ahorita ganó Alejandro Moreno las elecciones del PRI nacional, ahora va a ser el, el dirigente nacional del PRI, decían que había un pacto entre AMLO y Alito, que así lo conocemos, al exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, aquí, así le decimos Alito, ya hasta le estaban diciendo AMLITO, puras mentiras, puras boberías, dicen la oposición, y la, y la, y sobre todo, cómo es que estos periodistas, como Ciro, como Milenio, como López Dóriga, andan ahí, me que trefiando, diciendo que hay un pacto, que hay corrupción, y ahora que está Rosario Robles, que es una injusticia, que no, que, 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 que López Obrador, está haciendo, o se está vengando, de sus enemistades, que es una perseguida política, o sea, ¿quién los entiende? Antes decían que no había justicia, que no, que, que había corrupción, que había un pacto, y ahora que se aplica la justicia, allá andan de llorones, pobre Rosario Robles, va a dormir en una celda, pobrecita, no va a dormir en su cama de seda, en su piso de mármol, ya no lo va a poder tocar con sus pies, otra vez, ¿no amigos? Y vean, saca esta publicación Polemón, pues Rosario Robles, ya tiene un defensor, se llama Ciro Gómez Leiva, ayer el conductor del noticiero de Imagen TV, catalogó a Rosario, como enemiga del régimen, y la hizo víctima del gobierno de López Obrador, y vamos a leer toda esta publicación que está acá, muy, muy interesante de Polemón, los significados del encarcelamiento de Rosario Robles, escuchen mucha atención, vean, esto es música para nuestros oídos, durante los primeros meses del gobierno Andrés Manuel López Obrador, los de la oposición estuvieron criticando a AMLO, no hace nada contra la corrupción, no castiga, no persigue, a tanto llegaron las críticas que afirmaron que entre el nuevo gobierno y el encabezado por Enrique Peña Nieto había un pacto de impunidad, algunos de los que se sienten muy ocurrentes en la oposición, hasta le pusieron nombre a esa cosa que sólo existía y existe en su cabeza, primor, sí, de las siglas del PRI y de las primeras siglas de Morena, primor, especialmente en la oposición ciudadana y en la que proviene de los partidos del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, se dijo que la lucha de la nueva administración contra la corrupción eran solamente puras palabras, un engaño, no era nada, parecía que ellos querían que AMLO, a los dos o tres días de gestión, encarcelara todo el gabinete de Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no iría por chivos expiatorios, que no se gastaría su sexenio persiguiendo a quienes le caían mal, sino que él miraba hacia el futuro para transformar al país, y que montar una política de persecución no representaba en ningún momento eficacia administrativa o mejorar de las condiciones de vida de la gente o incluso una lucha inteligente contra la corrupción. Este discurso fue interpretado por la oposición como un pacto de impunidad, nada más alejado de la pura realidad. El objetivo de Andrés Manuel López Obrador no es encarcelar a Peña, Amida Videgaray, no indica y nunca lo indició, que habría impunidad o que se detendrían las investigaciones sobre actos de corrupción del pasado. Eso no lo quisieron entender los de la oposición, no comprenden que AMLO está pensando en arreglar todo lo que los gobiernos anteriores del PRI y el PAN destruyeron. Ahí está el foco de su gobierno, en hacer de este un país uno más justo, con más equidad eficiente. Evidentemente, una de las agendas de AMLO es el combate a la corrupción. Eso él lo ha reconocido en muchas ocasiones. Es una labor imprescindible porque la corrupción le ha hecho mucho daño al país. Pues amigos, pues el encarcelamiento de Rosario Robles es celebrado por amplios sectores sociales que un exsecretario de Estado está en prisión a ocho meses de haber dejado el cargo. No es algo que se diera en este país. Jamás había pasado eso. Hay combate a la corrupción en la administración. Claro que lo hay, pero esto se ha dado más allá de estos casos llamativos. Se da todos los días. Y amigos, pues resulta que ahora Rosario Robles tiene sus defensores, tiene sus paladines. Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y precisamente el día de ayer les hacía una publicación y miren, se las voy a presentar. La hice en todas mis redes sociales. Si no me ha seguido en Instagram, en Twitter, en Facebook, se llama la página en Facebook Estadística Política, en Instagram se llama Estadística Política, solo en Twitter es Es Política, así me pueden encontrar. Es de Estadística y Política de Política. Es Política, es el nombre de usuario. Vean, les voy a mostrar esta publicación que puse el día de ayer. De hecho, debido a este tema de lo de Rosario Robles. Y vean, muchas, un, o sea, creo que no estaba equivocado. Puse aquí, me pregunto y me preocupa en estos momentos, ¿será que la oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, seguidores, chayoteros, salgan a marchar para exigir a AMLO la liberación de Rosario Robles? ¿Será que defiendan la inocencia de José Antonio Mitt y Enrique Peña Nieto ante los comentarios y declaraciones de Robles? Y miren, no tan alejado de la realidad, ya salió Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Doriga. Y quién sabe a saber quién es más otros más. Pero amigos, pues ahí está. Esta es la información que yo te traigo por el momento, como siempre, más videos nuevos en este canal. Para que estés completo de toda la información, te repito, hay videos nuevos en este canal, en Notiexpress MX y benditas redes sociales. Suscríbete a esos canales para que te lleguen hasta nueve notificaciones al día. Recuerda que YouTube solo permite tres notificaciones cada veinticuatro horas. Ahorita está muy raro que a veces no llega la notificación, pero no importa, aquí siempre va a haber información. Nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.